A favor de la vida Hola, ¿cómo estás? ¡Qué alegría volver a saludarte! Nunca vienen mal consejos para mejorar nuestra calidad de vida, y más si se trata de aprender a manejar mejor los estados de ansiedad. Sí, la ansiedad nuestra de cada día, porque a todos nos afecta de alguna manera el ritmo con el cual estamos viviendo. ¿No es cierto? Veamos qué nos dicen los especialistas del Instituto Francés de la Ansiedad y el Estrés. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana, con el licenciado Rodrigo Arias. El Instituto Francés de la Ansiedad y el Estrés propuso 20 reglas de vida para que la ansiedad no nos termine enfermando. Dicen los expertos que si conseguimos asimilar 10 de estas reglas, es suficiente para lograr una buena calidad de vida. Así que te invito a que vayas tomando nota de estos 20 consejos, y decidiendo cuáles te podrían resultar mejor para empezar a aplicarlos. No vamos a desarrollar los 20 hoy, porque el tiempo no nos alcanzaría, sino que vamos a abordar los primeros 4 consejos, y durante la semana vamos a ir desarrollando los demás. ¿Preparado? ¿Lista? Ahí vamos. La primera regla del Instituto Francés de la Ansiedad y el Estrés dice, Haga una pausa mínima de 5 a 10 minutos por cada 2 horas de trabajo a lo máximo. Repita estas pausas en su vida diaria y piense en usted analizando sus actitudes. Quizá nos pueda parecer una pérdida de tiempo para unos minutos cada 2 horas de trabajo. Sin embargo, esos minutos nos ayudarán a resetear la cabeza y ver más claramente las cosas. Porque uno de los efectos de la ansiedad es perder la claridad mental para llevar adelante nuestras actividades. Segundo, aprenda a decir no, sin sentirse culpable o creer que lastima a alguien. Querer agradar a todos es un desgaste enorme. La ansiedad nos puede llevar a querer ocuparnos de todo y de todos. Sin darnos cuenta, caemos en cierta omnipotencia. Y luego en la culpa por no poder. Aprendamos a decir que no. Si no se puede, simplemente no se puede, ¿ok? Tercera regla. Planee su día, pero deje siempre un buen espacio para cualquier imprevisto, consciente de que no todo depende de usted. ¡Qué buen consejo para los que tenemos tendencia a ser rígidos! La rigidez no es fortaleza, aunque podría parecerlo. Pero todo lo contrario, lo rígido es frágil. Es necesario organizarnos, planificar, pero también necesitamos flexibilidad para aceptar las cosas que no salen como esperamos y ajustarnos al nuevo escenario. Y en este mismo momento, voy a tener que echar mano de esta regla. Porque pensaba desarrollar 4 de los 20 consejos, pero se nos terminó el tiempo. Así que a ajustar nuestros planes y mañana seguimos. Te deseo de corazón que estés muy bien. Y te dejo una recomendación que puede ayudarte mucho para esto. Pedí a nuestro programa el curso gratuito por una vida mejor. No te vas a arrepentir, te va a hacer muy bien. Podés solicitarlo al siguiente contacto. Una Luz en el Camino Las lecturas del curso Por una Vida Mejor te van a dar una nueva perspectiva para enfrentar la ansiedad. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.